Muy buenos días amigos, bienvenidos a la transmisión de Hípica TV. Hoy es jueves, el 9 de marzo del año 2023. Me acompaña Claudia Espadaro para hacer el show de pronóstico de Goldstream Park. Buenos días, Claudia. Buenos días, Pedro. Así es, tenemos hoy jueves tres hipódromos en vivo y en simultáneo, Goldstream Park, Santa Anita y Golden Gate Fuse. Así que espero que estén con nosotros todo el día de hoy disfrutando de las competencias. Así es, vamos a ver en pantalla de una vez cómo está el clima, Claudia, el día de hoy. Soleado con algo de nubes, 77 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados. La pista de arena está rápida, la tapeta normal y la grama del pasto está firme en la jornada. Hoy pronóstico del día del Caribe Palma, tres picks por competencia, lo ven ahí en pantalla. Vamos a ver ahora el de Claudia Espadaro, igualmente tres picks por carrera. El de este servidor con tres picks y cuatro en la quinta competencia, donde la vemos un poco más complicada. Vamos a ver ahora el Early Pick 5, está el ticket del Caribe. Tiene dos bases, dos líneas, en la segunda el 6, en la tercera el 6, 72 dólares el ticket para el Caribe Palma en el Early Pick 5, que comienza en la primera de Goldstream Park. Hablando de la primera competencia, claiming de 16 mil, lleguas de cuatro y más años, Claudia, una milla en la grama. Carrera pareja para comenzar la jornada. Así es, a mí me gusta el número dos, se va a tratar de una luna. José Gallegos con Ira Tortiz, hay que eliminarle esa competencia. Baja elote, montan a Ira Tortiz. Tiene siete victorias en la grama, seis victorias en esta distancia. Y yo creo que es clave la monta de Ira Tortiz el día de hoy en una luna. Mucho chance, yo la tengo como cuarta marca. Me voy a quedar en primer término con la número seis, She's the North, la de Michael de Pablo Contéler Gafalione. Ella viene a arribar tercero a medio cuerpo en su última presentación. Se ganó a este grupo en su penúltima carrera, lo ha hecho bien en la grama y en la distancia y ha trabajado bien. Creo que es la yegua a ganarse, sin embargo, tiene fuertes rivales. Y ambos tenemos a la número cuatro, la yegua Sun Piper Memories, la de José Francisco D'Angelo con Javier Castellano, que reapareció, Claudia, en un starter a la buen por 25 mil y ahora baja de grupo. Así es, me preocupo mucho que haya bajado de grupo porque viene a correr bien. en su última competencia. Entonces, si estuviese bien, la correría, si no es en un allowance, en un optional claiming. Pero bajarla ahora a este nivel me preocupa. Obviamente no me voy a caer, la tengo, pero me preocupa bastante lo bajada que está de lote. Así es, 2-4-8 para Claudia, 6-4-5 para este servidor. Pasamos a la segunda de la tarde. Esta prueba es un claiming de 25 a 35 mil para caballos de cuatro y más años, ganadores de uno, una milla y un 16, 1.700 metros en la tapeta. Ahora corre la primera base del Caribe Palma y va a ser también nuestro best bet, el número 6 en esta prueba. Así es, Outreforms, Top Fletcher con Irato Ortiz. Hay que eliminarle esa última competencia. Top Fletcher venía de ganar el maiden y Top Fletcher decide correrlo entonces en un allowance donde lamentablemente no lució en esa oportunidad, corrió en la grama. Viene ahora a la tapeta. Vamos a ver qué tal lo hace, donde ya tiene una victoria. Así que vamos a ver si puede repetir esta competencia otra vez. El que esté tan bajado de lote me asusta un poco. Yo me quedo como honesto, que repito, va a ser base de Ipica TV, base del Caribe Palma y de este servidor. El pupilo de Luis Ramírez con Luis Sáez, el número 6, viene de dos segundos consecutivos, ya reapareció. Arribó a pescueso en su última competencia atrás de Vladislav. Él parecía por momentos que iba a ganar la competencia, sin embargo se quedó en el remate, repite la monta de Luis Sáez y ante este grupo, bueno, pudiera repetir esa carrera y tratar de llevarse la victoria. ¿Tú no tienes el número 3? Tengo, lo tengo cuarta marca, pero son seis ejemplares, no lo voy a indicar allí. Caballo con chance, por supuesto, y ahora Tito Pletcher no se puede dejar afuera de las combinaciones exóticas, pero me gusta bastante el 6 y yo creo que es una línea. Ambos tenemos al 1, al ejemplar de Kate Cobb, el pupilo de Kevin Atar con Javier Castellano, que en su último mejoró bastante, se perdió con honesto, es cierto, pero es un caballo que lo repite Javier por tercera vez consecutiva y probablemente lo vean en los metros finales corriendo mucho. Sí, yo creo que si repite ese performance en su última competencia lo vamos a ver bastante rápido en los metros finales. Así es, 3-6-1 para Claudia, 6-1-5 para este servidor, pasamos a la tercera, Medina Special Way por 53 mil, potros de tres años, 6 y medio furro, 1.300 metros en arena, corre la segunda base del Caribe, que es el número 6, el ejemplar Corsairs, que juega como nuestra primera marca, Claudia. Así es, también es mi primera selección, Terry Pompay con Lionel Reyes, viene de llegar segundo a seis cuerpos ahora, su segunda salida le colocan Lazy por primera vez, creo que esto va a ser la diferencia y quizás salga del lote de perdedores ahora de su segunda salida, pero la verdad es que es una carrera pareja y esto es una línea de pantalones largos. Sin duda alguna, el caballo número uno, 50-150, el de Luis Ramírez con Paco López, un caballo que en su penúltima arribó segundo a cuatro cuerpos y en su última competencia, siendo favorito con la Montairado Ortiz, el caballo fracasó en este grupo. No sabemos si fue Lazy que le pudo haber pegado en esa primera competencia utilizando ese medicamento, pero ahora pasa la mano de Paco, el lote a mi parecer no es tan fuerte, fíjense que el gran favorito es el número 6, un caballo que va a reaparecer, así que el uno tiene mucho que buscar. Y ambos tenemos a Bernardo's Legacy, el de Rodrigo y Rodríguez con Luis Sáez, el número 3, que en su penúltima llegó segundo en este grupo, luego lo bajaron de nivel, el caballo fracasó, pero con la Monta de Luis Sáez pareciera ahora tener mucho que buscar. Así que 6-3-1 para Claudia, 6-1-3 para este servidor. Pasamos a la cuarta, donde comienza el Rainbow Six, hay 50 mil garantizados para el ticket único, lo ven allí en pantalla, vamos a ver los tickets del equipo de Ipica TV, está el ticket de Alfredo por 100 dólares, abriendo con una base una línea en la cuarta del 7 y cerrando en la novena el 9 para Alfredo Alfonso. El Caribe no tiene bases, no tiene líneas el día de hoy en el Rainbow Six, 97 con 20 para el Caribe, una doble línea en la última. El ticket de Claudia Spadaro, que dice 86 con 50, vamos a rectificar el ticket de Claudia, vamos a ver el ticket ahora de este servidor por 102 con 40, nosotros abrimos con una base una línea en la cuarta el 7, así que queda pendiente el ticket para Claudia, que se lo vamos a mostrar en solo minutos. Clement de 10 mil a 12 mil 500, Claudia, potrancas de 3 años, 6 furlos, 1.200 metros en la arena, corre la base de Ipica TV, base del Caribe y base de este servidor, es la número 7. Base de Alfredo y... Y de Caribe también, exactamente. No, Caribe no tiene líneas. Es cierto, es verdad. Es tuya. Es mía, es mía. Me confundí con la de Caribe. Ok, a mí la verdad me gusta un poco más el número 6, This Business, con William Tarenos y el jockey Wilson. Yo creo que William Tarenos está teniendo un meeting increíble en este año, si es verdad que sube elote, pasa de main ahora a ganadores, pero este es un empleador que se entendió bastante bien con este jockey, la única vez que corrió en la pista de gozum para acá la ganó y están repitiendo, así que vamos a ver si puede repetir esa competencia. Yo creo que corren estas dos yeguas para ganar, corren estas dos yeguas, This Business y Alice Harper. Yo decidí colocar a Alice Harper como primera marca y como nuestra base en el Rainbow Six, porque viene de arribar segundo a dos cuerpos y medio en su última presentación, lo hizo ante este grupo, fue reclamado por Claudio González esta yegua, y cuando reclama a Claudio y va a la siguiente salida tiene 26%, es decir, casi 10, de cada 10 carreras gana 3, Claudio González cada vez que reclama un ejemplar, trabajó 4 fronas en 48-3 y se la da José Morelos, que es su jinete de confianza, así que creo que esta yegua debe ser la ganadora, sin embargo, al lugar del comentario de Claudio con This Business, viene a ganar bastante bien, repite la monta de Emma Wilson y ya ganó en la distancia y tiene un segundo lugar en tres actuaciones, así que mucho chance para ella. Claudio también tiene a la número 4, la yegua de Divine Connection como tercera marca, así que cuidado con ella. 6, 7, 4 para Claudia, 7 fijo para este servidor y para el Caribe Palma. Ahí está el ticket de Claudia por 86 dólares con 50. En la novena, el 9, la base, la línea para Claudia Espadaro el día de hoy en Golfo Impar, y ahí está el late pick five que comienza en esta prueba por 54 dólares el ticket para el late pick five de Claudia con la novena, el 9, su base, su línea. Quinta competencia de la tarde, Claudia, starter de 32 mil, caballos de 4 y más años, una milla y un 16, 1,700 metros en la grama. Acá corre mi primer best bet de la tarde. Nosotros estamos hoy, ninguno está de acuerdo con ninguno acá, no estamos de acuerdo con el último, en la novena, el 9. Acá me gusta Parkland, viene Back to Back Victories, la anterior fue con Ira Tortís, viene de ganar, de las tres veces que ha corrido en la grama de Golfo Impar, ha ganado dos veces, y en su última competencia ganó en distancia de una milla y a un cuerpo le llegó Strugman Dari, quien ahora va nuevamente, pero ahora solamente con 120 libras. La verdad es que el tema de las libras no me importa mucho por la distancia. Este regresa a una milla y 70, y creo que la verdad es que no lo va a poder alcanzar esta vez. Muchos chances para Parkland, yo creo que la carrera está entre el 7 y el 9, me gusta bastante también Alec Ulloni, el de Martín Dreisler con Javier Castellano, arribó segundo a nariz en su última competencia, lo hizo en un Allons Auction al Climbing de 35 mil, hoy baja un starter de 32 mil dólares, tiene velocidad este caballo, repite Javier Castellano por tercera vez consecutiva, y este ejemplar en la grama lo hace bastante bien. Me gusta bastante este ejemplar, sin embargo Parkland, ya Claudia hablaba un poco de él, es un callo con muchísimos chances, y coloqué también el 11 Flight de W, que tiene una seguilla de tres victorias, pero el día de hoy pasa a la superficie de grama y sube de nivel, venía corriendo un starter de 20 mil, hoy corre un starter de 32 mil, sin embargo es un caballo que se ha visto espectacular, de sus últimas seis carreras ha ganado cinco, el caballo Flight de W, yo no lo voy a dejar afuera de mis picos, de mis marcas, porque creo que va a estar metido allí en la trifecta. Nueve fijos para Claudia, siete, nueve, once para este servidor en la quinta, pasamos a la sexta, donde comienza el A-Pick Four, aquí está el ticket de este servidor, con una base, una línea, ahí sí estamos de acuerdo, porque en el Rainbow Six no podíamos colocar, pudimos colocar una base, una línea abriendo, pero en la última competencia es una doble línea, en el A-Pick Four sí lo colocamos como base, porque no nos daba el monto. Cleving de 10 mil a 12 mil 500, Claudia, para caballos de tres y más años, corren en ejemplares de tres y más años ya, seis furlos, 1,200 metros en arena, ¿qué te gusta en esta prueba? Me gustó el número dos, Quincy Café, Lacey Gaudete, ir a Tortiz, Lacey Gaudete es una entrenadora, con demasiada efectividad, en el hipódromo de Laurel Park, pocas veces viene a correr acá, a Goldstein, pero cuando lo hace, lo hace bastante bien, y está en plebín, llegar tercero, un cuerpo en un climbing, por 25 mil, bajó ahora uno, de 12,500, y lo ha hecho bastante bien, en esta pista, y en esta distancia. Así es, yo me voy a caer en primer término, con el uno, el caballo Steel 34, el pupilo de Kelly Brink con Paco López, viene de ganar en su última competencia, de punta a punta, trabajó tres furlones en 37, un caballo que hizo un excelente tiempo, de 1,12,4, si repite esa carrera, pudiera llevarse la victoria nuevamente, colocar el número cuatro, el esempar Joe Breeze, como segunda marca, vamos a obviar por completo, su última competencia, que lo corrieron en la tapeta, regresa a la arena, colocan gringolas, trabajó bastante bien, y creemos nosotros, va a estar decidiendo la carrera, y tú tienes como tercera marca, el número siete, el ejemplar iPhone, del número siete, con Chantal Soberland, cayó con muchísimo chance, este número siete, así es, Javier González y Chantal Soberland, Javier González viene de reclamarlo, en esta competencia, viene a llegar tercero, a dos cuerpos, y repite, Chantal va ahora, básicamente a repetir ese lote, y creo que si repite esa competencia, puede estar sorprendiendo, 2,1,7 para Clave, 1,4,6 para este servidor, pasamos a la séptima de la tarde, esta prueba es un media auction, el clima por 50 mil, ante penúltima de hoy, caballos de tres y más años, 5 y medio furro, centros en la tapeta, se complica un poco más las cosas aquí, y tanto que, Claudia tiene tres picks, y no son ninguno de los que yo tengo, así es, bueno, traten de multiplicar lo más que puedan, yo tengo el número cuatro, Get Cozy, Kikito Angelo, con el astro nacional, Javier Castellano, viene de correr aceptablemente, viene en una competencia, bastante similar a la que va a enfrentar, el día de hoy, la diferencia es que por supuesto, estas competencias vienen de ser en grama, y va a la tapeta, este, por el, peigrí, no me molesta tanto, que corra en la tapeta, aunque sea por primera vez, pero, me gusta bastante, yo tengo también a Instinctual, Safi Joseph con José Luis Ortiz, una junta peligrosísima, hay que eliminarle esa competencia, este ejemplar no está reclamando, Safi, y él tiene 25% de efectividad, cuando va a la salida, después del reclamo, y por último me quedé con el número dos, Moon Capture, con José Morelos, y Ramón Minguet, este viene de un Bullet Workout. Así es, yo me voy a caer en primer término con el tres, My Budu Doll, el de Marc Cassi con Teller Gafalione, un excelente pedigrí para la tapeta, ha trabajado bien, el lote me parece bastante flojo, y yo creo que este caballo, si tiene un poquitico de clase, debe estar decidiendo, lo acompañé con el seis, el caballo Caddy Mann, el de Edward Pisa Jr. con Edgar Salles, baja de nivel, venía corriendo medio en Special Way, ha trabajado bastante bien, lo castraron luego de su última competencia, cuidado con él, y en tercer término el uno, el Ejempere Pidding, el pupilo de Ken Suisi con Sonny León, caballo que tiene mucho que buscar, ojo con él, viene de correr en Woodbine, trabajó bastante bien, así que para mí pudiera ser una sorpresa, 4-5-2 para Claude, 3-6-1 para este servidor, pasamos a la penúltima de la tarde, starter de 25 mil, potrancas de tres años, 6 y medio furro, 1.300 metros en la arena, Claudia. Bueno, me gusta el número 7, viene de ganar, otra vez estamos bastante alejados con los picks, viene de ganar galopando por más de 7 cuerpos, esto lo hizo Numeidin, si es verdad que sube ahora a ganadores, así que vamos a ver qué tal lo hace, va a probar por primera vez esta distancia, Máquel de Pablo lo reclamó en su última competencia, vamos a ver qué tal se asienta con este entrenador, pero yo creo que ganó muy bien, y yo quiero darle otro chance. Así es, me va a quedar con Blechiger, otra que viene de ganar en su última competencia, la de Jain Cibeli con Edgar Pérez, trabajó 4, pero fueron en 51.3, me llevo que va a correr muy cerca de la punta, y pudiera estar atropellando con éxito, para tratar de lograr su victoria back to back, ambos tenemos a la número 3, tú como tercera marca y yo como segunda, Flatwoman, la de David Fisher con Irad Ortiz, viene arribando cerca, está J1 en Tampa Bay Downs, tenía dos victorias consecutivas, luego un segundo y un tercero en starter de 25.000, este mismo lotón de corre. Y definitivamente, ahora la agresividad de Monta de Irad, va a ser un cambio en esos segundos y terceros lugares. Seguramente, y yo tengo a Pachanga Loca, que tú la tienes como segunda marca, una yegua que, si lo veamos por completo su última, que la subieron en un optional claiming de 25.000, tiene velocidad, ella se ganó a este grupo por ocho cuerpos en su penúltima competencia, si repite esa, debe repetir. Fausto Gutiérrez hizo esto con dos ejemplares que corrían el día de ayer, que los corrió en Tampa, venía para acá y le resultó con uno, vamos a ver si resulta hoy también. Correcto. Pasamos a la última de la tarde, allowance optional claiming por 20.000 para yeguas de cuatro y más años, cinco furnos, mil metros en la grama, corre la base de Claudia y de Alfredo en esta última competencia, Claudia. Así es, para mí la única, el único rival que tenía Fulminate, el número once en Musical Design, y al estar, era el ocho y el once, era Veloche Vela y Musical Design, literalmente los dos caballos que tenían los hermanos Ortiz. Cuando vi que esta mañana habían retirado los dos, pues a mí me parece que Fulminate se convirtió en lo más fijo de hoy en el programa. Ojo, las competencias no están tan difíciles como ayer, que estaban dificilísimas, el día de hoy siguen estando difíciles, de verdad que los miércoles y los jueves están poniendo lotes bien, bien difíciles al momento de pronosticar, pero ahora con este retiro, esta competencia para mí se convirtió en una competencia bastante, bastante fácil. Debe ganar Fulminate, es mi Special Ranking de la tarde, el Rojan Crashton lo reclamó en su última competencia, Monta Luis Sáez, tiene velocidad, pero de buena fuente sé que esta llegó a Baby Steps, anda muy bien, la de Jorge Delgado, que va a reaparecer en su establo, esta llegó a correr en Del Mar y en Santa Anita, es una llegó bastante rápida, y dependiendo de la partida, yo creo que ahí vamos a ver, porque Fulminate las veces que ha ganado, ha ganado de punta a punta, si la llegó a Baby Steps, le agarra la punta, hay que ver si Fulminate puede pelear con ella y lograr la victoria. Yo creo que... La verdad, bueno, lo que yo analicé, porque obviamente al quitarme a los otros dos, puse evidentemente a Baby Steps en segunda selección, el puesto de pista no le va a ayudar, y siento que Luis Sáez, bueno, tanto Luis Sáez como Chantal, son yokis sumamente inteligentes, ninguno de los dos se va a desgastar, si ve que uno sale arriba, ninguno de los dos va a ir a pelearse y a matarse en la punta, a regalarle la carrera a otro ejemplar, y si eso llegara a pasar, yo creo que Fulminate tiene más gasolina. Por eso, eso lo veremos hasta la última competencia, creemos que cualquiera de los dos que salga en punta... Sobre todo por la reaparecida. Sin duda, pero por eso, la llegó a Baby Steps, como reaparece, seguramente va a reaparecer muy briosa, porque cuando un caballo tiene mucho tiempo sin correr, reaparece muy brioso, y sale muy disparado en punta. Fulminate es bastante rápido, Baby Steps es bastante rápido, ahí está la clave, vamos a ver quién es capaz de tomar la delantera, y como dice Claudia, si alguno deja al otro en punta, probablemente gane el que tome la delantera. Si se ponen a pelear los dos, tal vez no gane ninguno de los dos, así que bueno... Ojalá que no pase eso, y por eso tengo confianza en los dos yo. Así es, bueno, gracias por acompañarnos en el show de pronósticos, recuerden que tenemos nueve competencias, también tendremos Santa Anita, Parry y Golden Eiffel a mitad de la tarde, tu despedida Claudia. Así es amigos, muchísimas gracias, y manténganse con nosotros, y también darles las gracias, Pedro, yo no tuve ayer la oportunidad, darles las gracias, tuvimos récord nuevamente, casi medio millón de views, no, casi no, pasamos el medio millón de views en el Fontainebleau, o sea, estamos sobrepasando cada carrera, estamos marcando récord, y eso es completamente gracias a ustedes, por supuesto, gracias a nuestro grupo técnico, y a todas las personas que conforman Hípica TV, que amos lo mejor de nosotros, pero yo creo que la parte esencial, es la fidelidad que ustedes tienen hacia nosotros, porque siempre nos eligen, y yo creo que eso es lo que hace, que seamos el canal en español de carrera de caballo, más grande del mundo, y es todo y completamente gracias a ustedes, con todo y que por allí pusieron un canal abierto, por eso te digo, que siempre nos eligen, así es, así que bueno, me uno a esa felicitación de Claudia, para todos ustedes, gracias por acompañarnos este fin de semana, además pueden abrir cualquier señal abierta que quieran, Claudia Espadora es una sola, y está en Hípica TV, regresamos con más de Hípica TV, y está en Hípica TV, Gracias por ver el video.